Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve, vuelve, todo vuelve, vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también, vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Miren qué lindo, cuántas luces, ay veo medio oscuro, no importa, son mis ojos que no ven, ¿no? Bueno, también quiero agradecer principalmente a Matías, a Matías Díaz Mendoza, que me ha peinado hoy, me dijo, te queda bien el flequillito, me ha hecho el flequillo, fíjense, qué lindo, muy lindo. Y vestida, ¿por qué? Por butiqueros, ¿eh? De Marilú, ¿qué tal? Miren qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y bueno, puede ser la apercha, ¿no es cierto? ¿Cómo me queda? Bárbaro, guau, es todo para ustedes. Y también estoy maquillada por laboratorios Laca de Moreno. Miren cómo, me dicen, cuando pasan los años, ¿qué cosa le ganaste a la vida, Marta? Gané todo, ¿eh? Me ponen como un arbolito de Navidad, y entonces parezco joven, toda hermosa. Miren, miren las manos, las uñas, y bueno, ¿qué más puedo pedir? Más alegría que esto, la vida pasa como una brasa, como me quieren, yo sé que sola no estoy, ¿eh? Bien, bien. Bueno, ahora me voy a sentar, ¿qué te parece, eh? Total, si me siento y me caigo, una vez me dijeron, te vamos a sacrificar a tu edad, no, 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 eso no quiero, ¿eh? Que estoy bien, bien. Bueno, ¿tenemos un llamadito al aire? Bueno, parece que vamos a empezar, ah, les voy a decir que hoy, hoy tenemos una visita, no, no, importantísima Raúl III, terapeuta, pero terapeuta más que nada de la vida, ¿eh? Él se sanó, él mismo, por sus propios conocimientos, y les va a decir tantas cosas que van a decir, ¿cómo se puede en esta vida? ¿Por qué se puede? Se puede cuando se cree que se puede. ¿Quién gana la batalla de la vida? Aquel que cree poder hacerlo, él lo pudo hacer y tiene tanto para transmitirle que después va a estar con todos ustedes. Bueno, es muy conocido en este ambiente y por sobre todo es bien conocido por persona y por lo que él puede expresar a través de su conocimiento y de su propia actitud de cómo estuvo. Bien, bien. Ahora tenemos un llamadito al aire. Hola. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Marcelo, buenas noches, Marta. ¿Marcelo? Sí. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo te va, mi amor? Bien, todo bien. ¿De qué barrio sos, Marcelo? De Refifi. De Refifi. Sí. Bueno, ¿qué querías saber, Marcelito? Quisiera saber porque yo estoy trabajando en dos lados y uno se cortó de golpe. Quisiera saber el motivo. Ay, no me... Yo soy del trabajo de taller de chavo de pintura. Bueno, bueno, lo vamos a ver. ¿En Refifi vivís, me decís? Sí. Ah, bien. Bueno, elegime las cartitas Zener. ¿Vos estás viendo? Las ondas. Las ondas. Muy bien, muchachos. ¿Sos casado o soltero? Hola. ¿Sos casado o soltero? Casado. ¿Casa? ¿Cuántos chicos tenés? Uno. Ah, tenés uno. Está bien. ¿Hace mucho que te casaste? Y 20 años. ¿Y tenés el primer hijo? Sí, uno solo. ¡Ay, qué lindo! Pero ya es grande. Sí, sí, ya es grande. ¿Es más viejo que el padre? Sí. Bien. Bueno, tesoro, vamos a ver. ¿Cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo. Y, viste, me tenés que repetir muchas veces. No, está bien. ¿Qué va a ser? ¿Es más? Sí. Cuando pasan los años, ¿qué cosa le gané a la vida? La sordera. No, todavía no, ¿eh? No, escucho bien todavía. Bueno, muy bien, tesoro. Vamos a ver qué pasa con tu vida. Primera, por lo menos en tu trabajo, ¿no? ¿Querías saber? Bueno, primera carta. Como primera medida te voy a hacer una pregunta. ¿Tenés sueños precognitivos? Que a veces, esos sueños precognitivos, te quiero decir, esos sueños que después en realidad se dan, sueños que después encontrás, este... ¿No tenés sueños precognitivos? No, no, no. Bueno, muy bien. ¿Quién tenés con problemas de salud, mi amor? ¿Problemas de salud? Sí. En la familia, ¿eh? No, creo que... Nadie, por suerte, gracias a Dios. Uno de mi tío, pero no es muy cercano mío, pero sí... Bueno, de la familia, porque hay una noticia, no, no es nada malo que correr por un problema de salud o de internación, de algún familiar. Sí. Bueno, eso pasa... El más grave es él. ¿Cómo? Que el más grave es él hasta ahora. Bueno, pero correr quiere decir irlo a visitar. Una noticia, sí, sí. Bueno, a la vez se presenta tu pareja. ¡Guau! ¿De qué signo es tu señora? Tauro. ¡Ah! ¿Sabés qué bien vienen las taurinas? ¿Y vos? Yo de cáncer. Canceriano. Vos son más emocional. Ella es de mucho carácter, ¿no? Sí. ¡Ah, brava! ¿Qué disgusto tuviste hace dos o tres días? ¿Qué disgusto? Ah, bronca. ¿Qué tuviste? ¿Mucho? No, claro que no. ¡Ay, qué bueno! ¿Nunca pelean? No. Sí, peleamos, pero estos días no. Pero estos días tuviste mejor. Alguna pelea te habrás mandado, no sé. Bueno, porque sale un disjusto, haciendo regresión a los días, un disjusto. Después lo pensás, pero eso no importa. Sale la carta y te la tengo que cantar como tal. Está bien, está bien. Lo bueno que hay acá, que hay un cambio. ¿Qué estás por hacer? No, mi idea es de mudarme o... Bueno, pero todavía no. La mudanza después casi a fin de año. ¿Y otro trabajo? Esperá, que sale... No me sale todavía el trabajo. Ah, está bien, está bien. Por eso no te lo estoy diciendo. Salen otras cosas y no el trabajo. Sale una mudanza a fin de año. Está bien. ¿Eh? ¿Vos ahora en este momento no vivís en una casa que es esquina? ¿Que no es esquina? No, sí, vendría a ser esquina. ¿Vivís justo en una esquina? Sí. Bueno, te digo. Después, cuando vos te mudes, vas a ir a otro... No tenés la ubicación física todavía donde vas a ir, ¿no? No. Porque será en un lugar que no es esquina, en la cual vas a crecer muchísimo a nivel vida, a nivel cosas, a partir del año que viene. Y en tu trabajo, ¿vos me decías un cambio? Sí. No, no se produce, hijo. Todavía no. Se me da, todavía no se da. Todavía es igual. En este momento es como que las cosas fluyen, pero no... Fluyen ahí, pero no se da nada. Hasta fin de año estamos igual. Sí. No cambias. Estás dentro de los parámetros normales. Más que tengas que correr por un problema de un familiar, nada más. Una mudanza que es a fin de año, lo demás igual. No cambia, no varía, es todo igual. Estoy igual, no hay, no tengo ningún problema, nada. Porque yo trabajo en otro lado y ese otro lado se cortó, por eso. ¿En otro lado qué? Yo trabajo en otro lado, yo trabajo en un taller oficial y hago, digamos, changa en otro lado. Y ese otro lado se cortó. Se cortó. Sí. Bueno, pero en el oficial estás igual, no cambias. Está bien. En el que se cortó no te van a llamar por ahora. Sí. El emprendimiento lo vas a hacer vos, por otros medios. Está bien. Pero no, no. Quedás en ese, en el otro no te van a llamar. Está bien. Ojalá que sí, vamos a mandar. Mira, si querés que te llamen. Sí. Prendiste ahora el día 3, que es luna llena. Sí. Prende una velita azul. Sí. Solamente con la intención de que te llamen o consigas otro trabajo adjunto a lo que tenés. El día 3. El que tenés. Sí, sí, sí. A los 8 días tenés la respuesta. De 8 a 10 días. Dale, hacelo, ¿eh? Sí. Y después me volvés a llamar. ¿Qué significa la azul, perdón? ¿Qué significa la azul? La azul es cuando hay un problema de salud. Sí. Es para darte energía, para mejorar toda la parte energética. Está bien. Y porque luna llena es cuando se recibe toda la fuerza del cosmos y es donde se reciben todas las vibraciones. Se trabaja con la luna ese día. Mirá, no pidamos explicaciones. Eso mismo se da. Se da solo. Mirá, no pidamos explicaciones en el Instituto Rampa, te voy a dar un curso, si Dios quiere, y ahí vamos a saberlo todo. Ahí está, muchísimas gracias. Ya, mi amor, suerte y me llamás en cuanto se te dé. Sí, sí, lo llamo. Dale. Chao, Marcela, todo lo mejor para vos. Chao, Marta. Chao, mi amor. Chao, hasta luego. Chao, chao. Ay, qué lindo. Se te va a dar, pero ahí mismo. Y si haces esta técnica de diagramación, muy pronto vas a tener el trabajo que tanto anhelás, ¿eh? Así que, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Hay que pedir, hay que pedir, porque a Dios no se le puede dar tanto trabajo. Si uno pide acá en la Tierra, Dios escucha, ¿no es cierto? Tenemos otro llamadito al aire. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con Carolina. ¿Carolina? Sí. Qué lindo nombre que tenés, Carolina. Gracias. Ay, qué lindo nombre. Bueno, decime, ¿qué querías saber, Carolina? De todo un poco. Ay, de todo un poco. Entonces tenés una ensalada rusa encima. Ay, tenés que tener, vamos a ver qué es lo que pasa. Ay, Carolina. ¿Estás bien de salud, Carolina? Sí, por suerte sí. Bueno, eso, ella, ¿quién el amor? Bien, también. ¿Eh? ¿También estás bien? Sí. Ay, entonces está todo bien, querida. ¿No querés saber lo que va a pasar después? Claro. Epa, epa. Total, mira, el pasado, son fotografías del pasado, son como los recuerdos. El pasado, chao. Y yo siempre digo, que lo malo se lo lleve el olvido, ¿o sabés dónde lo podemos escribir? En la arena. Y lo bueno, lo bueno, lo positivo, lo vamos a escribir en la piedra de la memoria. Esa piedra de la memoria que siempre tiene que estar ahí, estar latiendo para que entre siempre lo positivo. Lo malo fuera. Así que vamos a ver, te voy a leer lo malo para que sepas cómo lo tenés que hacer, ¿eh? Claro. Bien, mi amor. Bueno, primera carta. ¿Sos casada, tesoro? No. Bueno, elegime una cartita, Cener. La estrella. La estrella. Bien, sos jovencita. ¿Estás estudiando, trabajás? Estudio. Estudias. ¿Qué estás estudiando? Radiología. ¿Cómo? Radiología. Ay, qué bueno, radiología. ¿Te falta mucho? No, no, falta mucho. ¿Te dejes rendir ahora? Sí. Oh. Bueno. Estudia, ¿eh? Sí, sí. Porque puede haber una mala jugada desde los nervios, desde las tensiones, ¿eh? Sí, eso es lo que me pone mal. Porque llegado el momento de las uvas maduras, cuando vos vas a rendir, ¿sabés lo que pasa? Acá no existe ninguna mala onda, ni mala energía. El mal por uno mismo es incurable. Los nervios a veces te transmutan y no te dejan ver lo que en realidad sabés. Así que, ¿qué día te vas a rendir? En agosto, pero no sé bien todavía. Ah, no, todavía falta, entonces. Bueno, después te voy a dar un consejo que tengas que hacer, ¿eh? Para que salga bien. Estudiá. Sí, sí. Estudiá, vos sabés. A la vez se presenta, en el amor, ¿qué pasa? ¿Tenías pareja? ¿Por qué? ¿Se cortó? No, estamos. ¿Están justas? ¿Y por qué se da en corte tu pareja? Ay, no sé, no me digas. ¿Vos estuviste peleada en un tiempo? ¿Estuvieron alejados un tiempo? No. Ay, nena. Bueno, portate bien. ¿Vos te portás bien? Sí. Bueno, y él también se porta mejor todavía. Sí. Él se porta bien. Porque hay un dibujo, bueno, debe ser problema de pareja. Pero eso es de hoy en dos días. Es muy cercano lo que sale. Bueno, alguna cosa. Una tercera persona va a querer, no pasa nada en ninguno de los dos. Pero ahí hay turbulencias por una persona que se llama enemigos ocultos. Y cuando salen enemigos ocultos, hay vibraciones para que en algo, en algo les toque. Y va a tocar en la pareja. Pero bueno, a ponerse las pilas porque la estrella te va a guiar porque vos la elegiste. Ah, pará. Puede ser de una ex de él porque le estuvo escribiendo y él me comentó. Ah, ¿viste? Porque hay alguien que lo está queriendo seducir. Pero él no quiere saber nada. Claro, eso es el tema. Eso veníamos hablando hoy. Ella no lo quiere. Mirá vos. Ella no lo quiere para él, pero le molesta. Hay personas que le moleste la actitud solamente... Porque son envidiosas. Claro, por eso. Y porque él te quiere y te eligió a vos. Sí. Así que fuera ese. Ese ya también lo acepto. ¿Dónde? En la arena, en el olvido. Ponétela bien porque hay muy buenas perspectivas. Así que sabiendo de qué es la pelea, ya lo sabés. Lo evitamos. Lo demás todo bien. Y antes de que tengas que rendir, me llamás al 4623711, al Instituto Rampa, que ahí sí te voy a ayudar. Te voy a dar una técnica de diagramación para salir adelante. Dale. Ay, sí, gracias Martita. Porque eso es lo que me pone mal, los nervios. No, los nervios pueden más que vos. Vamos, ¿eh? Hay que manejar las tensiones, ¿eh? Puede. Muchas gracias. Chao, mi amor. Besitos. Todo lo mejor, ¿eh? Todo lo mejor para vos. Ay, qué lindo. Qué lindo que tengas que darte buena onda. ¿Sabés qué vas a hacer antes? Es un consejo. Antes de rendir, ponés los pies en arena y te ponés a estudiar. Antes, más o menos 15 minutos y después me decís. Vas a ver que es una de las diagramaciones que nos dan resultados. Tenemos un llamadito al aire. Hola. Hola, Marta. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Marta. Marta. ¿Son la número uno o la número dos? La número uno. La número uno. Oh. ¿Sos casada, Martita? No. ¿Separada? Viuda. Viuda. ¿Cuánto hace que quedaste viuda, hija? Oh, mucho tiempo, pero ahora estoy como si fuera... Tengo una pareja, pero... Es como lo mismo. ¿Cómo? Tengo una pareja, pero se desgastó, somos amigos. Oh, ya dejó de ser tu pareja. ¿Eh? ¿Es amigo con derecho a roce, che? No entiendo. ¿Es amigo con derecho a roce? Espera un cachito, Martita. Bueno, en el roce ya no te acordás más, entonces. Dale, dale. A ver, a ver. A ver, ¿dónde estamos? Bajé la televisión. Ah, la televisión. Muy bien, la bajé. No, lo que pasa es que hubo un problema muy grande, nos separamos y él volvió de vuelta conmigo. Bueno. Pero como amigo. Bueno. Ah, qué buen amigo. Él me dijo ayer, me dice, somos, no somos pareja, somos amigos, yo vengo para que vos no estés sola en tu casa. Bueno, vamos a ver qué pasa detrás de esa amistad. Yo quiero saber si él está con... Por ejemplo, hoy no vino. Bueno, pero no me diga, porque si me decís, no va a salir nada. Dale, mi amor, que yo, dame el placer de decírtelo yo. Dale. Elegime una cartita, mi vida. Eh... Ah, ahí, un cuadrado... ¿Cómo? La estrella. La estrella también. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto saliste o cuánto estuviste con él? ¿Eh? ¿Cuánto estuviste con él? Dos años. Ah, pero bastante. Sí. ¿Él es casado y separado? Él es separado con tres hijas. Con tres hijas. Mirá, él, pero él no vive con vos ahora. No. ¿Viene y se va? Él está trabajando en la capital y le cuesta venir porque es lejos, pero él empezó a venir ahora de vuelta del viernes a ahora y, bueno, intenté de estar conmigo, digamos, ¿no? En el cuarto conversando y todo y... Y nada. Pero no hubo sarampión acá, ¿eh? No. Acá no sé lo que le está pasando. Incluso él está con un problema de salud. Sí. Que se haga ver. Que se haga ver porque tiene un problemita. ¿Eh? Sí. ¿Sabés? Bueno, después me llamás al instituto que yo te voy a decir el problema que él tiene. Sí. ¿Cuántos años tiene? 60. 60 es joven todavía. Bueno, pero de cualquier manera hay un problema que él está muy inhibido, ahí algo está mal. Hay una tercera persona que es una mujer. ¿Que está con él? No está con él, pero se encuentra, él no sabe qué hacer, le llama... Es como que, no sé cómo decírtelo, él se siente bien con vos, si te quiere ayudar, él se siente bien con vos porque te quiere ayudar, pero se ha perdido la ondulación del amor con vos. Hay otra persona en su vida que lo seduce, pero tampoco va a pasar nada. No. No quiere decir nada, capaz. No, ni con ella, ni con vos, ni con nadie. No. En este momento tiene que hacerse ver él porque él no está bien con él mismo. Al no estar bien, no rinde su energía, está con sus bajas defensas. Sí. Bajas defensas acá. Entonces, el hombre, te das cuenta, cuando está con las bajas defensas, el orgullo, ¿no es cierto?, sobresale en todo esto y es una de las problemáticas en la inserción de su vida. Y este es el problema. Entonces, de cualquier manera, no es que no te quiera, te quiere, pero él se tiene que hacer un tratamiento. Sí, él me dice, él dice, yo por algo estoy acá porque te quiero, me dice. Claro. Y yo ayer le dije, vos tenés otra mujer, te gusta otra mujer. Me dijo, no, porque yo estoy trabajando, yo trabajo, me dice. ¿Dónde sacaste eso? Me dice. Claro. Tal vez no le guste otra mujer, pero que hay el acecho de otra persona, si a él está. Pero no importa. Pero si él viene a tu casa, no hay una relación, vos viste que la pareja es un todo, por un todo. Y son joven. Y no hay una relación fluida, no hay una relación más que adorarte, vos no sos la madre Teresa de Calcuta. No, él es activo, no sirve. ¿Cómo? Él no da. No da, ahí está, es lo que no da. Va a tener que ir al médico, urgente. Y no quiere ir. Bueno, y eso es lo que le pasa, entonces se quedará con su propio estado. Entonces, si no quiere, mira, el mal por uno mismo no lo va a curar. Así que hay que programarle. Acá no hay gualicho, no hay nada que se pueda hacer, ¿eh? Acá es un problema de salud. Por ejemplo, él es muy nervioso y ayer discutí muy bueno, y yo sabía que hoy no venía. No, no viene porque no quiere saber nada, él quiere estar con vos sin pregunta ni nada. Él está muy cómodo, vos lo cuidas, obviamente, ¿cómo no va a venir? Sí, pero yo creo que hoy no va a venir. No, acá no sale, no, no, no viene. Y bueno, hoy no viene, pero pasado mañana sí está en tu casa. No, mañana seguro que viene. Bueno, acá me sale pasado mañana, no importa. No importa. Sea mañana, pasado mañana, hacé lo que tu corazón te diste. Sí, yo pienso que... Si vos te conformás y lo acariciás como el león, ¿viste? El león se deja guiar a él, se deja que lo guíe. Pero bueno, si se deja solamente las pulgas, no se dejan acariciar. Así que si él no es pulga y el león, acaríalo. ¿Quién te dice? Lo motiva, seducilo, hace algo, dale nueces, qué sé yo. ¿Eh? Qué sé yo, pero lo que pasa es que, ¿sabés qué pasa, Marta? Que él ya me dijo, yo ya te dije, pero cambió así, me dijo, vos sabés que yo vengo, pero nosotros no somos pareja. Bueno, si no es pareja y si a vos te interesa como pareja, y si tenés amigo, búscate amigo y quédate como amigo. Y si no... Sí, pero tampoco me gusta que él esté con otra mujer. Ah, no, no, no le den tosenueces. No, 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 seducilo vos, dale, dale. Dale que me llamás, que te voy a dar una técnica, después, pum, para arriba, vas a ver. Te llamo a tu casa. Dale, llamás al instituto, al 473-711. Sí, lo tengo, mi amor. Y después, a la semana me decís, mamá mía, otra que el sarampión, después ya deja de ser tu amigo, después no se quiere ir más del lado tuyo, dale. Bueno, ojalá que se quede. Dale, vas a ver, ¿eh? Como decís vos, que yo necesito tener contención, no es tanto de estar... No, ya sé, pero todo es un todo. Sí. Y más que ustedes son jóvenes, dale. Buena onda y lo mejor, ¿eh? Vos también, Martita. Gracias, tesoro. Gracias. Besito. Chao, mi amor, chao, chao. ¡Ay, qué divina! Vas a ver cómo te cambia la vida la semana que viene. Ahora sí, pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias. ¡Gracias! 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 No son celosos, así que no hay problema, ¿eh? Bueno, mi vida. Bien, bueno, vamos a... El sentido del humor no lo tenemos que perder nunca, ¿no es cierto? No, 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 es lo último que se pierde. Ya lo creo, mi amor. Bueno, vamos por tu nieta. Bueno. ¿Ella estudia? Sí. Bueno, como primera medida será en tu nieta en este momento. En el estudio, dentro de todo, va a andar dentro de los parámetros normales. Con algunas frecuencias, ¿qué está estudiando? Radiología. ¿Cómo? Radiología. Pero, hoy se les dan a todas por radiología. Sí, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Bueno, sin embargo, a ella, ella tiene que rendir también pronto. Sí, está estudiando en la facultad. Está estudiando, pero le va a ir bien. Sí, sí. Ay, le va a ir bien. En esta le va a ir bien, por lo menos. Ay, gracias. En esta le va a ir bien. Lo que no le va a ir muy bien es dentro del ámbito de la pareja. ¿Ah, sí? A ver qué pasa. Muy bueno. ¿Vos la querés? ¿Eh? La abuela, ¿la querés a la muchacha? Es muy bueno, sí, pero no sé, ellos se llevan bien, pero, viste, uno no sabe. Se quieren bien. Bueno, acá aparece, ¿ella tuvo un novio anteriormente? No, hacía, pero hace mucho. Pero hace mucho tiempo. Sí, sí. No, no vuelve el pasado. No, no. Pero vuelve alguien, no vuelve nadie. No, no, no. Acá aparece en la vida de él, alguien, pero que ya no tiene nada que ver, que no es una novia ni nada, tiene que ser algún pariente o alguien que está bloqueando un poco el futuro. Ajá. ¿Cuánto hace que salen? ¿Hace poquito? ¿De qué? ¿Que salen los dos, los chicos? No te entiendes, Marta. ¿Cuánto? ¿Cuánto hace que están de novio? Hace un año y pico. Hace bastante, hace bastante. Tienen proyectos, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno lo que te digo. Mirá lo que te voy a decir. Hace un año y medio, puede haber turbulencia en todas las parejas, hay, pero es el amor de su vida. Ajá. Mirá, qué lindo. Qué lindo lo que te digo. ¿Es hijo de una hija tuya o hijo? Hijo, hija de mi hija. De tu hija. Doblemente hija, entonces. Sí. Doblemente hija. Bueno, a ella dentro de todo bien, pero sale el acecho de otro pibe a ella, ¿eh? Sí. No está ahí para decírmelo. Vos sabés que no está, está en la facultad de bienes. Ay, te estás enterando, abuela. ¿Qué te voy a decir, entonces? Acá sale el acecho de otro muchacho hacia ella, pero ella no, ¿eh? Es bonita, puede ser que le estén arrastrando el ala mucho. Claro, y viene el ala y está ahí que la quiere seducir, pero ella no. Ella está por su novio. Está poseída con él. Con él, lo quiere, por ahora está bien. Pero que aparece otro muchacho, sí. Y a la vez, pero lo aparece porque ya lo conoce. Incluso lo conoce en la familia. Ah, la mierda. Lo debés conocer, ¿eh? Bueno, después cuando recopiles datos y elabores leyes, vamos a ver lo que sale. Bueno, amor. Bueno. Y a la vez, lo único bueno y realista es que tu hija, tu nieta, si Dios quiere lo que le va a ir bien, bien. Porque lo va a lograr es lo que se ha propuesto en el ámbito de su estudio. Sí, amor. ¿Ella padece algún problema de salud? ¿Por qué no me sale? No, no, estuvo problema, pero ahora está bien. Está bien. ¿Estuvo internada? ¿Eh? ¿Estuvo internada? Sí, sí, sí. Estuvo operada. Por eso, por lo que sale acá, pero ya pasó. Sí, sí. Ahora ya está bien. Sí. Ella no sufre de tiroides, nada de eso, ¿no? No, aparentemente no, pues se le hicieron todos los estudios, estaba bien. Salió bien. Bueno, por eso no hay nada malo. Está bien, no hay peligro. Está el acecho de otro muchacho, que está el acecho de ella, que eso podía ser un tiempo de discordia en un futuro de su pareja. Pero bueno, sabiéndolo llevar y atuando con el corazón, todo pasa y nada queda. ¿Eh? Bueno, hija. Dale, Hilda. Un besito y espero que vengas al instituto algún día. Sí, tengo que ir, Marta. Te quiero conocer. Te mando un beso y un abrazo grande y gracias por la atención de atenderme. Beso, mi amor. Todo lo mejor para vos. A tu marido y a tu hija. Gracias, querida. Chao, vamos. Gracias, gracias. Chao, chao. Acá dicen hijo, hijo. Sí, un hijo tengo. Tengo un hijo, pero como tengo una nieta es como si fuera hija que también la tengo conmigo. Así que todo sirve en esta vida. No se olviden, quería decirles que el día, este domingo no, el próximo sábado, el otro, hay un seminario de grafología en el Instituto Rampa. Así que se pueden ir anotando ya, el cupo está ahí limitado. Me faltan dos o tres y ya salimos a dar el, vamos a hacer un seminario de grafología. Así que no olvidarse y se van a anotar. Muy bien. Tenemos otro llamadito al aire. Hola. Bien, mi nombre es Patricia. Hola, Patricia. ¿Cómo te va, tesoro? Bien. Bueno, más o menos estoy acá en cama. Ay, no me dijo. Tuve una operación. Ay, bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Patricia, ¿sos casada? Vivo en concubinato. Está bien, está bien. ¿Hace mucho tiempo? Sí, muchísimo y bueno, me preocupan dos cosas, el tema mi salud y el tema mi pareja. Bueno, vamos a ver, estamos en el horno con las dos cosas entonces. Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Por favor. ¿Vos trabajabas? Sí, soy abogada. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, ahora estoy sin trabajar por el tema este de mi operación. Muy por Dios. ¿Cuántos hijos tenés, mi amor? Uno solo. Uno solo, está bien. ¿Sos de paso del rey, me dijiste? Moreno. De moreno. Bien. ¿Y de qué signo me dijiste? Sagitario. Sagitario, de fuego. Bueno, primera carta. Bueno, como primera medida se da, no estás en el mejor momento de tu vida por ahora. En el mejor momento. No solamente porque te operaron, sino también desde el ámbito de las emociones. Si vos bien me lo decís, que la pareja no está muy bien. De cualquier manera, acá se presenta, ¿él es casado o separado? No, no, siempre estuvo conmigo. Estuvimos separados. Entre ustedes estuvieron separados. Y volvimos, y así, separados. ¿Y se volvieron a arreglar? Sí. Bueno. ¿Vos lo querés realmente? Sí. Bueno, eso es lo bueno. Bueno, porque hace bastante tiempo que las cosas no vienen bien en tu pareja. Y esto veo, no sé si es así, porque cada carta me da un encadenado, que esto puede durar, que está más para un corte de hoy en dos meses. No te entiendo. ¿Cómo? Que de hoy en dos meses peligra tu pareja que se pueda cortar la pareja. Ajá. De hoy en dos meses, ¿eh? Sí. Esperemos que no. Vamos a poner toda la intención, si lo querés, porque él te quiere, pero que te vea vos. Como que vos sos celosa. Sí, un poco. Claro. Y eso también lo tiene mal, él también lo será. Pero hay algo que no combina, que no está de acuerdo, es incompatible. Y como está incompatible algo, que yo lo voy a averiguar, me gustaría que me hablaras al instituto. Ahí yo te puedo informar los 78 arcanos que no los leo, ¿entendiste? Claro. Y va a salir mucho más en vos. Pero la salud también te está inhibiendo bastante. ¿Por qué se me dan dos operaciones, mi amor? ¿A vos te hicieron dos operaciones? Sí. Ah, 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 por eso. ¿De qué te operaron? Peritonitis rectal, que fue y después con anterioridad hubo una endoscopía y bueno. Y hicieron dos operaciones en el fin de semana. Por eso te digo, tenés dos operaciones, no hay una tercera operación, esto te va a llevar un tiempito. Si a vos se acomodarán los estados emocionales, que yo voy a ver qué puedo hacer por vos. Por eso quiero que mañana a la tarde me llames al instituto, al 4623711. ¿Cómo? Que me llames al instituto Rampa, creo, no sale el número ahí en pantalla. Ah, sí, sí, ahí lo veo. Al 4623711. Y de ahí te voy a dar algo que vamos a hacer principalmente para mejorar tu estado de ánimo. Estás a punto de entrar en una depresión. Ojo, ¿eh? Ojo. Esto puede ser complicado para tu salud. Está bien. Dale. Bueno, bueno. Te voy a tomar agua. Se me fue la voz. Vamos a hacer algo, porque en este momento estás en turbulencia, está un poquito complicada tu situación. Emocional, más que nada, porque la salud, de cualquier manera, están los médicos, estás en convalescencia, ¿verdad? Sí. Bueno, esto lleva un tiempo para mejorarte y te vas a mejorar. Sí. Pero del corazón y los estados anímicos, si esto viene en retrogrado y viene peor, esto no te va a mejorar ni tu salud. Porque las emociones tuyas son destructivas en este momento. Así que vamos a apostar para estar bien, por lo positivo y para tener esperanza. Dale. Me llamás al instituto, mi amor, ¿eh? Bueno, 4, 6, 27 años. Mañana después de las 14 horas. Bueno, gracias. Llámame de verdad, porque tengo algo para decirte que no te lo puedo hacer público y notorio. Bueno, gracias. Chao, mi amor. Chao, chao. Chao, doctora. Chao. Chao, tesoro. Bueno, todo se puede, ¿eh? Vamos a levantar el ánimo. ¿Tenemos otro llamadito? ¿Tenemos otro? Ah, sí. Ahí viene otro. Y ya después, muy bien. Vamos a recibir. Oh, no me da el tiempo ni para las glándulas salivales, ¿eh? Fa, hoy estamos con todo, ¿eh? Qué bueno es tener energía. Menos mal que ustedes me dan. Si no fuera por ustedes, no tendría la energía que tengo. ¿Vieron que siempre tengo energía? Claro. Si voy a bailar. Ay, ahora ando pum para arriba, ¿eh? Todo esto es un cambio energético y eso nos hace sentir bien. Aparte, ¿tengo una productora? No, que me tiene cortita. Me lleva a todos lados. No sé lo que tengo. Ustedes la conocen, Marilu Martínez, ¿no? Ay, qué brava, qué señora. No, qué brava. Pura sonrisa. Ella es vida. Es sol. Qué maravilla. Y me contagia bastante. Sí, tenemos una llamadita al aire. Hola. Hola, Marta, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Esther. Hola, Esther. ¿Qué tal, tesoro? Aquí andamos. ¿Vos cómo estás? Y yo bien. ¿Vos cómo me ves? Sí, te veo bien. Por ahora veo. ¿Qué andas mal de la vista vos? No, pero nada. Ah, bueno, entonces estamos bien. Mirá, mientras me veas bien a mí, quiere decir que te anda bárbara la vista. Ah, mirá vos. Esther, qué divino. ¿De qué barrio sos, Esther? De Villa Herrero. No, Puerta de Hierro. Ah, de Puerta de Hierro. Bien, bien. Vecinos acá todos. Bien, ¿qué querías saber, tesoro? Ah, mirá, como mañana estoy cumpliendo años, quería saber si ves algo. ¿Y mañana qué? Mañana estoy cumpliendo años, entonces quería saber qué me depara este año por entrar. Ay, vamos a ver. ¿Sos casada, soltera, separada o viuda? No, soy viuda. Viuda, bien. ¿Tenés amante? ¿Novio, amante? Sí. Y sí, es una necesidad fisiológica. ¡Oh, y esas son las esas! Bien, un aplauso, acá aplauden todos. ¡Dios mío! Bien, todos, todos, acá están todos en la tribuna. Dice que el vaso de agua y lo otro se le nega a nadie. ¿Cómo? El vaso de agua y lo otro se le nega a nadie. Esas son, esas son mis televidentes. Vamos, bueno, no se acerquen acá, porfa. No, 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 deciden que saquen número, que no se amontonen. ¿Tan que explota? ¿Cómo? Y está bien, está bien los muchachos, hace frío. ¡Hace frío, mamá mía! Acá son todos bomberos. Todos bomberos son acá. Apagan el fuego enseguida. Está bien. Bueno, está bien, el sentido del humor nos hace bien, nos hace vibrar, ¿no es cierto? Uy, a mí me sobra, así que... Ay, vos, qué lindo carácter. Yo me río de mí misma primero, me encanta reír. Ay, eso es lo mejor, es la mejor cura, la sonrisa. Y reírse de uno mismo es la mejor cura que uno puede tener, ¿no es cierto? Así es. Y no necesita ir a la iglesia al cura, ¿viste? No, 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 no. Bueno, vamos a tu vida. Dale. Primer carta. ¿Vos me has dicho de qué signo eras? Geminiana. Geminiana, bueno. Tu primer carta en este momento denota... No, lo que pasa es que tu personalidad es muy fuerte, tenés una personalidad alegre, y aparte, por más que estés mal por dentro, nadie lo va a saber. Así es. Nadie lo va a saber, porque tenés postura, hay una creatividad, constantemente estás creando para sentirte bien. Y si no, estás comprando para sentirte bien. Así es. Cuando yo te digo comprar, uno a veces, para sentirse bien, hasta tiene que comprar cariños. En el sentido que tiene que hacer algo para comprar hasta cariños. Yo lo único que te puedo decir acá, que acá aparece una persona que está y no está en tu vida. Ajá. Y aparece otra más, a la flauta. Y sí, yo cuando tengo, tengo de a tres. El problema mío no es decirle que sí a uno, sino decirle que no a los otros cuatro. ¡Claro! ¡Bien! ¡Tá bien! ¡Bárbaro! Esto me lo traigo acá, ¿eh? ¡Bien en serio los loquitos estos! ¡La flauta como estamos! Vos no sabés que me has alegrado la noche. Gracias. Yo no sé, no sé qué voy a hacer, cómo... Yo digo, si camino, camino bien. Y si tropiezo, trato de no caerme. Claro. Viste, a veces me quiero caer, pero tengo, me sostengo. Y eso me da alegría cuando hay alguien que está muy bien. Bueno, vos tenés con uno los cariños, con otro los amores. En el sentido del humor te lo digo y también en la verdad. Sí. Hay alguien que llega de hoy en ocho días, pero es más joven. Es más joven que vos, no sé vos cuánto, cuánto, no diga la edad. No, 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 no. No lo digas. Es más joven que vos, punto. Ah, perfecto. Bueno, bueno. ¿Tenés alguno más joven que vos? Carne fresca, sí, sí, está, está. Bueno, ya lo tenés, ¿eh? ¡Ah, es divina! ¡Es divina! ¡Acá, acá, acá, están todos enloquecidos! Bueno, dale, carne fresca vas a tener, vas a tener para elegir. Dentro de pocos días viene alguien a tu vida que te va a hacer sentir muy bien. Hay un cambio. ¿Vos trabajás, mi amor? Sí. Bueno, dentro del cambio, no, dentro del ámbito laboral va a haber algunas pequeñas turbulencias. Ajá. Ojo, pero no importa. La envidia delinque por la vía de la bondad. Alguien va a venir a seducirte, no te hagas problema, no le des bolilla. Lo único bueno y realista es que hay un cambio bastante positivo y se da de hoy en diez días. Y es dentro de los afectos. Ah, perfecto. Entonces las puertas no deben cerrarse y el odio y el amor son afectos. Pero viene algo que es amor y que no es el odio. Está perfecto. Así que me lo decís cualquier cosita, me llamás acá y lo hacemos público. Sí, te llamo, te llamo. Dale, Raquel. Te quiero. Después te mando un mensaje por WhatsApp para que los muchachos de ahí vean, viste, que... ¿Sos amiga de Facebook también? No, no, no tengo, no. Bueno, no importa. Por WhatsApp me mandás un mensajito. Si me mostrás a los muchachos. Ah, sí, acá tenemos... No, no. ¿Quién te dice? Después te invitamos acá, ¿eh? Sí. Tenemos un lugar en este... No sabés. Acá hay para todo, ¿eh? Bárbaro, mi vida. Gracias, Marta. Chao, chao, tesoro, te quiero. Me alegraste la noche. Toda la luz. Chao, toda la luz también para vos y mándamela a mí. Qué lindo. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Pausa y enseguida volvemos en el arte de las mancias. Pero esta vez sí, ya con Raúl III. Bueno, les va a dar todo, todo lo mejor de su conocimiento y de su vida. Chao, chao. Bien. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 de la familia, de los amigos. Y los amigos pues son buena persona. Sí, gracias a Dios. Lo lindo que tenés amigos, eso es lo mejor que te pudo... Hoy por hoy, trataste como hacer la germia de disco y esas cosas que no tienen nada que ver con la curación. Con acupuntura. Con acupuntura. No, no tiene nada que ver con la curación. Ah, no, ya sé. Pero esa parte, como vos tenés este trabajo... Sí, con la acupuntura. Con acupuntura. No se cura ni. No se cura la germia de disco. No, no. Se mejora, se puede vivir sin el dolor, pero no se cura. Se mejora el... Mejora el estado físico y sobre todo cuando no hay dolor, ellos pueden salir más. Claro, estamos mejor. Claro, lógico, sí. Porque muchas veces dicen hacer natación también, ¿no? Espectacular. A todo el mundo le digo natación y yoga. Y yoga también. Natación y yoga. Después, a medida que se vayan reponiendo, podrán salir a caminar. Y antes que van caminando. Sí, sí, sí. Porque es todo lo que te inhibe, ¿no es cierto? El dolor inhibe, sea lo que has tenido vos, hasta un dolor de muelo. Sí, no, no, seguro, sí. Pero qué lindo poder... Yo digo, qué lindo, qué bueno poder transmitir lo que has logrado en la vida. Hoy por hoy trabajás. Podés decirle a la gente realmente que se puede. Ese es un mensaje que nunca se lo van a olvidar. Por eso eso es lo que les decía antes. Confía en ti mismo y serás invencible. Es cierto. Eso sí, cuando lo grabamos en el trato más profundo, todo se puede. Todo. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué más podríamos decirle a la vida? Gracias, ¿no? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Muchas gracias. Muchas gracias a la vida. Sí. A los amigos. A los amigos y los familiares. Sobre todo, mi señora, a todos los familiares, todo el entorno mío. Tantos años, más de 40 años que te conozco. Incluso me recuerdo que en esos tiempos, cuando vos estabas mal, que viniste a hacer cursos también, ¿no? Sí, sí. De grafología, de todo lo que era para psicología. Siempre buscaba la alternativa, algo para que... A quitar mi mente, a quitar mi ansiedad, que estaba con ese estrés que me había dejado tan mal. Bueno, entonces... Pero hoy por hoy estás bárbaro. Sí, la verdad que sí. Y lo que estás bárbaro se sabe porque lo podés transmitir. Todo lo que se transmite se ve. Si viniste a este horario, que es tarde, central, lo hiciste por vos y para dar un mensaje a la gente, eso te lo agradezco tanto. Para mí ha sido un honor tenerte en el arte de las manos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias, Martita. Gracias por haber venido, porque ya tenemos que terminar. Nos están haciendo señas que tenemos que redondear. Y si no, tenemos para hablar. Pero queda pendiente muchas cosas que habíamos quedado fuera y las cosas que has podido lograr a través de tus manifestaciones. Sí, seguro. Otro día lo charlamos de vuelta. Gracias, mi amor. Un beso. Y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Y gracias por haber venido. No, por favor. Gracias a ustedes. Para aquí, el arte de las manos y para todos los queridos televidentes que están. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿en dónde? En el arte de las manos, con buena onda, con buenos mensajes y con la alegría de estar. Chau, chau. Nos volvemos a ver. Chau, chau. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando hasta tu corazón lo das, te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te vuelve. Y si das amor, también. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te vuelve. Y si das amor, también. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve. Vuelve, todo lo que da la vida te devuelve.